La vibolita, el que toca pierde, vamos, vamos así, la vibolita, vamos, salte, salte, como se mueve la soga, vamos, sin tocar la soga, sin tocar la soga, no se choque, no se choque, vamos, 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 muy bien, vamos, sigo, 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 paso para el otro lado, paso sin tocar la soga, muy bien, sigo, sigo, vamos, vamos, no, Masi, no haga trampa, vamos, Masi, vamos, cata de box, fitness marcial, sigo, 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 eso, ahí va, de un lado para el otro, de un lado para el otro, muévanse, muévanse, bien, 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 vamos, Masi, que puede, vamos, que puede, vamos, Masi, eso,